Robert Johnson fue sin duda una leyenda mítica del blues en la primera mitad del siglo XX, equiparable a Charlie Parker en el jazz o Hank Williams en el country. Su influencia llegó a casi todo rockero de blues de los años 60, desde Eric Clapton, pasando por los Rolling Stones hasta Led Zeppelin, y muchos otros que hoy veremos en esta breve historia. Su final de seguro es lo más conocido, sobre su supuesto pacto con el diablo, pero ¿por qué se tejió esa leyenda y cuál es la verdadera historia e influencia de este hombre de blues que generó una trascendencia impresionante en el rock, con unas pocas grabaciones casi rudimentarias? Ahora trataremos de descifrarlo. Escribe en los comentarios si sabías de este artista y qué es lo que más te llamó la atención. Robert Johnson nació en Hasselhurst, Mississippi, Estados Unidos. La fecha exacta se desconoce, posiblemente el 8 de mayo de 1911, una razón más para su esencia mística. Vivía en una plantación en la zona rural de Mississippi. Para darnos una aproximación rápida, esta leyenda solo estuvo activa un año, entre 1936 y 1937, donde ingresó a los estudios solo en dos ocasiones, una en San Antonio en 1936 y otra en Dallas en 1937, que produjeron 29 canciones distintas y ya veremos el orden. Pero las más conocidas e influyentes son Loving Bane, Cross Rose, Sweet Home Chicago, Stop Breaking Down, Me and the Devil Blues, entre otros. La leyenda dice así, y ya la traté antes en este canal. Se dice que Robert tenía un acérrimo deseo de convertirse en un gran músico de blues. Un día llevó su guitarra a un cruce de caminos cerca de la plantación de Dockery a la medianoche, donde se encontró con el diablo. Quien le quitó la guitarra a Johnson, la afinó y se la devolvió. En menos de un año, a cambio de su alma eterna, Robert Johnson se había convertido en el rey de los cantantes del blues de Delta, tocando, cantando y creando el mejor blues que jamás se haya escuchado. Pasaba el tiempo y las grabaciones y presentaciones se hicieron muy exitosas, pero Johnson permanecía atormentado constantemente, se dice, perseguido por pesadillas de perros del infierno en su camino. Solo encontraba liberación en la música. Cuando iba a actuar en el Carnegie Hall a pedido del gran productor John Hammond, llegó la terrible noticia desde Mississippi de que estaba muerto, envenenado por una novia celosa mientras jugaba un juke joint. Testigos afirman que fue visto por última vez con vida, echando espuma por la boca, arrastrándose por el suelo en condiciones salvajes. Sus últimas palabras, habladas o escritas en un trozo de papel, fueron, rezo para que mi redentor venga y me saque de mi tumba. Fue enterrado en una caja de pino en una tumba sin nombre. Su trato con el diablo había llegado a su fin. Pero esto, por supuesto, es una leyenda a un hombre que generó tanto en solo un año. Como trabajador adolescente en una plantación, Johnson solía tocar un poco la armónica, pero aparentemente no tenía grandes habilidades musicales. Cuando quería tocar junto a los grandes artistas de la ciudad como Son House, Charlie Patton, Willie Brown, solo generaba la burla y silbidos de los bluesmen mayores. Son House dijo, Todos tocábamos en los bailes de los sábados por la noche y había un chico dando vueltas. Ese era Robert Johnson. Él tocaba una armónica entonces y era bastante bueno en eso, pero quería tocar la guitarra. Se sentaba a nuestros pies y tocaba durante los descansos y cosas que nunca habías escuchado. Johnson se casó joven con Virginia Travis y se fue de Robinsonville, vagando por el Delta y asentándose en Hasselhurst, decidido a convertirse en un músico profesional a tiempo completo después de que su primera esposa muriera durante el parto. Unos años más tarde regresó a Robinsonville, donde se topó con House y Willie Brown, en un local de Duke en Banks, Mississippi. Sobre esto, House dijo, Cuando terminó su acto, todos teníamos la boca abierta. Dije, bueno, no es eso rápido, ya se había ido. Para un hombre común solo había una explicación de cómo Johnson se había vuelto tan bueno en tan poco tiempo. Había vendido su alma al diablo. Pero más allá de un trato con fuerzas oscuras, los historiadores están de acuerdo que las habilidades de Johnson se adquirieron de una manera mucho más convencional, nacidas más de una cristiana ética de trabajo constante. Idolatraba a Lonnie Johnson, tanto que a veces exigía que lo llamaran Robert Lonnie, uno de los hermanos Johnson, obteniendo su peculiar estilo de la música de Scrapper Blackwell, Skip James y Coco como Arnold. Su estilo de slide, o deslizamiento por su traducción, proviene, según los críticos, de horas de ver estrellas locales como Charlie Patton y Son House, entre otros. Quizás la mayor influencia, sin embargo, provino de un bluesman no registrado llamado Ike Cineman. Nunca se sabrá realmente cómo sonaba la música de Cineman. Se sabe por varios informes que le gustaba practicar tarde en la noche en el cementerio local, sentado en lápidas mientras tocaba, tal vez de ahí la leyenda trasladada. O cuánto de su inspiración personal le transmitió a Johnson, si fuera así. Lo que se sabe es que después de un año más o menos bajo la tutela de Cineman, Johnson regresó con un conocimiento enciclopédico de su instrumento, la capacidad de cantar y tocar en una multiplicidad de estilos y un enfoque muy cuidadosamente elaborado para la construcción de canciones, guardando sus letras originales con él en un registro personal. Mientras vivía en Martinsville, Johnson tuvo un hijo con Virgie James Smith. Se casó con Caleta Craft en mayo de 1931. En 1932, la pareja se instaló por un tiempo en Cluxdale, Mississippi, en el Delta. Pero Johnson pronto se fue a una carrera como músico, ambulante o itinerante, y Caleta murió a principios de 1933. Como músico itinerante, tocando en escenas campestres y en la calle, su audiencia exigía a alguien que pudiera tocar y cantar de todo, desde piezas de blues hasta las melodías pop y hillbilly de la época. Los talentos de Johnson podrían cubrir todo eso y más. Sobre su vida personal en esos días, se sabe que no se volvió a casar, pero formó algunas relaciones a largo plazo con mujeres a las que volvía periódicamente. En otros lugares, se quedaba con cualquier mujer que lograba seducir en su actuación. A partir de una gran cantidad de relatos de testigos, oculares, parciales, contradictorios e inconsistentes, los biógrafos han intentado resumir el carácter de Johnson. Era educado, de voz suave, era indescifrable. En cuanto a su carácter, todo el mundo parece estar de acuerdo en que, si bien en público era agradable y extrovertido, en privado era reservado y le gustaba seguir su propio camino. Los músicos que conocieron a Johnson testificaron que era un buen tipo y bastante promedio, excepto, por supuesto, por su talento musical, su debilidad por el whisky y las mujeres, y su compromiso con las giras. Volviendo la música, su contribución más perdurable, la línea de bajo Boogie, tocada en las cuerdas inferiores de la guitarra, adaptada de los pianistas, se ha convertido en parte integrante del sonido que la mayoría de la gente asocia con el blues casero. Es un sonido que forma una parte tan importante de la construcción de la música, que el oyente no puede imaginar los estilos de Jimmy Redd, Elmore James, Eddie Taylor, Lightning Slim, Hound Dog Taylor u otros sin ese componente esencial. Como su compañero Johnny Shines resaltó, Algunas de las cosas que Robert hizo con la guitarra cambiaron la forma en que tocaba todo el mundo. Hacía recorridos y vueltas, hacía repeticiones, nada de esto se hacía. A principios de los años 30, el Boogie en la guitarra era rara, algo que era necesario ser escuchado. Gracias a Robert, la gente aprendió a complementarse, llevando su propio bajo como su propio instrumento, con este único instrumento. Si bien su música se ubicaba en el contexto de su época, lo que hizo con ella y a dónde la llevó fue algo totalmente distinto. Sobre sus sesiones de grabación, éstas se dieron a través del productor Don Lau, con quien grabó sus primeras sesiones en San Antonio, Texas. La sesión de grabación se llevó a cabo del 23 al 25 de noviembre de 1936, en la habitación 414 del Hotel Cantor, en San Antonio. En la siguiente sesión de tres días, Johnson interpretó 16 selecciones y grabó tomas alternativas para la mayoría de ellas. Entre las canciones que Johnson grabó en San Antonio estaban I Believe, I'll Dust My Broom, Sweet Home Chicago y Crossroad Blues, que más tarde se convirtieron en estándares del blues. El primero en ser lanzado fue Terraplane Blues, respaldado por Last Fair Deal Gone Down, que vendió hasta 10.000 copias. Johnson viajó a Dallas, Texas, para otra sesión de grabación con Don Lau en un estudio improvisado en el edificio Vitagraph Warner Bros. el 19 y 20 de junio de 1937. Grabó casi la mitad de las 29 canciones que componen toda su discografía en Dallas y 11 discos de esta sesión fueron lanzados al año siguiente. La mayoría de las canciones y actuaciones sombrías e introspectivas de Johnson provienen de su segunda sesión de grabación. Johnson hizo dos tomas de la mayoría de estas canciones y las grabaciones de esas tomas sobrevivieron. Debido a esto, hay más oportunidades de comparar diferentes interpretaciones de una sola canción de Johnson que de cualquier otro intérprete de blues de su época. Robert Johnson no llegó a grabar tanto como Lonnie Johnson, Charlie Patton o Bling Lemon Jefferson, pero viajó más que todos ellos juntos. Después de que salieron sus primeras grabaciones y Terraplane Blues se convirtió en su tema característico, además de un disco llamado Race que vendió más de 3 o 4 mil copias entre principios y mediados de los años 30 considerado un éxito, Johnson dio más fuerza a las giras, tocando en cualquier y todo lugar en el que podía. Impulsado con un deseo aparentemente insaciable de experimentar nuevos lugares y cosas, su naturaleza errante lo llevó arriba y abajo del Delta y tan lejos como San Luis, Chicago y Detroit, donde actuó por radio en el programa de Elder Mottenhour. Lugares que Son House y Charlie Patton solo habían visto en las películas. Pero el final llegó, en un baile de sábado por la noche en un juke joint en Three Forks, Mississippi, el 16 de agosto de 1938. Tocando con Honey Boy Edwards y Sonny Boy Williamson Rice Miller, Johnson recibió una jarra de whisky destilado ilegalmente mezclado con veneno o lejía, presumiblemente por el marido de una mujer a la que el cantante se había insinuado. Continuó tocando hasta altas horas de la noche hasta que estuvo demasiado enfermo para continuar y luego lo llevaron de regreso a una pensión en Greenwood, a unas 15 millas de distancia. Estuvo enfermo durante varios días, expulsando con éxito el veneno a través del sudor. Sin embargo, como resultado, contrajo neumonía y murió el 16 de agosto. Esto no es oficial, pero se vino transmitiendo de manera oral o escrita de esa forma. Algunos piensan que fue la sífilis congénita que acabó con la vida del hombre del blues. Lo que sí es cierto es que su muerte fue el inicio de su leyenda. 11 discos de 78 RPM de Johnson fueron lanzados por Vocalion Records en 1937 y 1938, con ediciones adicionales de sellos económicos como ARC. En 1939 se emitió póstumamente un duodécimo. En 1961, Columbia Records lanzó King of the Delta Blues Singers, la primera compilación de la música de Johnson y una de las primeras colecciones de country blues puro. Lleno de notas llenas de especulaciones románticas, traía poca información y una pintura en vez de una imagen o foto. Esta fue durante años la única introducción mundial musical a la leyenda Robert Johnson, sin duda fortificándola. Un segundo volumen, que recopila otras tomas principales y algunas alternativas, se lanzó en 1970, brindando a los fanáticos una escucha de primera mano de la música que solo había sido distribuida en cintas piratas y álbumes o versiones de músicos establecidos del rock inglés. En 1990, después de años de litigio, se lanzó The Complete Recordings, una caja completa de dos CD con todos los fragmentos de material de Johnson conocidos oficialmente, además del santo grial del blues, la publicación de las dos únicas fotografías conocidas del artista. Existen tan pocas que la gente te da hasta dudas si existió este hombre. La empresa matriz de Columbia, Sony, estimaba que las ventas alcanzaran las 20.000 copias. Pero la caja vendió más de un millón de unidades. Las primeras grabaciones de blues en hacerlo. En los siguientes años, desde el lanzamiento de la caja, el nombre y la imagen de Johnson se han convertido en una industria comercial de crecimiento artesanal. Además de continuar lanzándose distintas reediciones, se han puesto a disposición carteles, postales, camisetas, púas de guitarra, cuerdas, correas y paños para pulir. Todos con su imagen o su firma tomada de su segundo certificado de matrimonio, lo que lo convierte en el artículo de blues por excelencia. Su imagen se reproduce con fines lucrativos mucho más que cualquier bluesman contemporáneo, vivo o muerto. Este hombre era idolatrado por los grandes rock stars que vinieron como Eric Clapton, Keith Richards, Brian Jones, Bob Dylan, Robert Plant, en una lista interminable. Aunque ni por asomo pasaba por la mente ni de Johnson ni sus contemporáneos, la música y la leyenda se mantienen intactas.